Baby Boss 2 Baby Boss 2 Salió la semana pasada, justamente igual Le hizo competencia a Black Widow No le fue nada bien a Baby Boss Bueno, pues tampoco es como que saliera bastante alta Salió solamente en Premier Access Si no me recuerdo Yo me gusta mucho la 1 Curiosamente, se me hace una peli bastante interesante Para niños, completamente para niños Es una peli donde unos bebés Controlan El cuanto quieren a los bebés Básicamente, es una asociación de bebés Inteligentes que hablan Y los antarajerito del pedo Y esta 2 regresa con que Los personajes principales de la primera Ya son adultos, uno ya tiene dos hijos Una bebé y una un poquito más grande Ya entrando a la pubertad Y el otro se volvió multimillonario Y siempre está trabajando todo el tiempo Entonces está esta pelea constante Entre los hermanos de que no se pueden ver Porque pues están trabajando Para ello, la hija Del personaje que es el más grande El hijo más grande Que es justamente el que estás usando Como una ropa plateada Es la jefa La nueva jefa de esta organización de bebés Y su misión es unir Y parar a otro A un malvado Que está intentando hacer que los bebés Crezcan más rápido Enseñándoles Como más Más tecnología y más cosas así O sea, como más Como obligándolos más a la escuela Los une a ellos dos Sin que ellos se enteren Y les da una fórmula Para que vuelvan a ser niños o bebés En ese caso De ahí pues toda la historia Pasa O sea, general Está bastante entretenida Curiosamente Para un bebé le van Bueno, para un niño Le va a encantar O sea, está súper colorida Tiene escenas visuales Tiene como tres escenas visuales Súper bonitas Pero súper bonitas Muy coloridas Con música En sincronía Con la imagen Y Pues es que No hay mucho de qué hablar En realidad Porque en realidad El villano Pues resulta que es un bebé También Pero que lo abandonaron O sea, bueno Que lo Sí Que lo abandonaron como tal Y por eso es malo Y por eso quiere que los bebés Controlen el mundo En lugar de los adultos Y pues son ellos Peleando contra este villano Yendo a una escuela Que era Súper estricta Y justamente El tema principal de la película Es el papá Como ya estaba perdiendo a su hija Porque estaba entrando A la preadolescencia Y pues justamente La niña ya quería empezar A madurar Y no quería empezar Como a que le cantara a su papá Y él era como muy ingenioso Y siempre hacía como Juegos Inventados Y ya le empezaba No a gustar eso Y es esta pelea ¿No? Justamente Él cuando se hace niño Pues entra a su salón de clases Y se da cuenta Como es de inteligente Se da cuenta Lo mucho que lucha para hacerlo Hay una escena De una canción Súper bonita Por cierto No sé quién haga la voz Del doblaje De esa chica De esa niña en específico Pero es súper bonita Esa canción Este Y pues ya En general Es mejor la uno Pero pues también Si tienes niños Ve Ve esta película O sea Sí les va Les va a encantar Por los colores Más que nada Claro La neta yo ni sabía Que se iba a estrenar Una segunda película El otro día Vi la primera Se me hizo Interesante Está entretenida Es que Entretenida Ajá Pues es película Es película para niños No creo que haya mucho Que explicar Porque pues todo está Claro Es un grupo de bebés Que están ahí Que no quieren crecer Y a eso se dedica Este personaje Sí Pero pues el tema Pero pues el tema De la adolescencia Es el que acabaste De contar Está interesante Y hablando de otra cosa El tema de la adolescencia ¿Viste el tráiler De Red? De Pixar? Sí El de la El map El rojo Ajá El oso rojo Sí Sí, sí lo vi ¿Te gustó? ¿Te atrae? Para los que no lo vieron Pues trata de una Adolescente Que aparentemente Está en su escuela Y se ve avergonzada Por su mamá Y como todas las emociones Y todo el proceso Que sufres durante La adolescencia Aquí lo reflejan Con ella Pues convirtiéndose En un En un mapache rojo En un En un panda rojo En un panda rojo Ajá Es un panda rojo Se ve interesante Está raro A mí se me hizo Muy raro Sí Se ve bastante extraña Sí Pero Pero pues Está interesante Sí Sí Bueno pues básicamente De Baby Bowls 2 No hay mucho de qué hablar O sea A un niño Le va a gustar mucho Hay unos bebés ninjas Que son muy bonitos Eh Está El personaje De la De la bebé Que es la nueva jefa Está bastante interesante O sea Su ideología De De Es completamente Contraria al bebé anterior Que ves que el bebé anterior Siempre era trabajo 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 Y justamente así es En la adultez Trabajo 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 Y ahora No Ahora el personaje Es como de No No Lleva un balance Entre el trabajo Y la familia Está padre Enseña un poquito Bien Yo creo que O sea Sí está divertida Para los bebés Y para los papás Pues enseña un poco A que también tienes Que dejar un poco El trabajo Y estar con la familia Trabajo